Música Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina Empadurnada de harina, con las manos en la masa Niña, no quiero platos, vino Vengo del trabajo y no me apetece, pato chino A ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Lacón con grenos, macalaba, jifil y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo Para acordarle La dirección del programa, con las manos en la masa, me ha pedido hacer la presentación correspondiente al día de hoy como condición a mi presencia en el mismo Es inútil que yo les haga el artículo sobre este espacio cuando ustedes saben muy bien que acaba de celebrar su cumpleaños número mil Con un programa impresionante en el que la directora Elena Santonja emergía de un monumental volobán relleno de gambas sobre el hecho de muselina de fresa Ante los enferborizados aplausos de los seis más famosos y progresistas diputados del parlamento español y los seis más famosos peluqueros de señoras de este territorio He podido comprobar personalmente que la documentación que sirve de base para este programa es extraída de los archivos secretos del contraespionaje internacional correspondientes concretamente a la CIA y al KGB Pero la auténtica realidad del mismo, con independencia de sus métodos de documentación y de su producción, está en su filosofía Espero que hoy también disfruten del espacio y para ello nos disponemos a descifrar junto a ustedes, poco a poco, los códigos secretos obtenidos en las fuentes que ya hemos citado Para que así podamos obtener la ansiada clave de la eterna juventud Pero bueno, María, nada de lo que has dicho es verdad Tú me dijiste que tenía que desinformar Fija, pero no tanto Bueno, en fin Muy buenas tardes, amigos María Fraguas es doctora en Ciencias de la Información Profesora hasta hace poco en la Universidad Complutense de Madrid Y secretaria general de la Asociación de Profesionales Europeas para la Información Y ha escrito un libro muy interesante que precisamente se llama Teoría de la Desinformación Dime exactamente, María, qué es la desinformación Oye, eso es muy difícil, Elena, porque si te lo digo en el lenguaje de la calle A ver, inténtalo Es aquello que nos están contando que quiere el poder que sepamos, pero que no es Y si te lo digo técnicamente es un mensaje que en vez de reducir la incertidumbre del que lo recibe lo que hace es aumentarla O sea, que el oyente o el receptor se queda como estaba o más o menos confuso Mucho peor, porque lo que está recibiendo es una cosa completamente equivocada, no la realidad Sí, y sobre eso has escrito tú un libro, o sea, desinformando también a tu vez Bueno, he escrito varios libros, pero tengo publicado solamente dos Sí, pues sabes lo que te digo, que te pareces a Tallerán, el cual, aparte de ser ministro de Napoleón y después con la monarquía Decía que la palabra es un medio para ocultar la verdad ¿Estás de acuerdo? Sí, y además Tallerán también era un magnífico cocinero y un gran gastrónomo Y se valió de la gastronomía para conseguir bastantes fines políticos Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, claro que lo sé Y hablando de gastronomía y cocina, porque no vamos a estar desinformando todo el rato ¿Qué nos vas a hacer hoy? Pues yo voy a intentar que nos salga precioso y buenísimo un plato que se llama solomillos a lo porto Pues vamos a hacerlo, a mí me parece de perlas Estupendo María, creo que tengo todos los ingredientes para los solomillos a lo porto A ver, aquí está todo Mira, en primer lugar y fundamental son los solomillos, que son solomillitos de cerdo Que hay que abrirlos especialmente para rellenar Eso lo hacen muy bien los carniceros Yo también lo sé hacer, pero bueno Fundamental también es una cebolla enorme, grandísima, la más grande que encontréis Uy, esa es enorme, fíjate Sí, fíjate, es preciosa Ha llenado todo Esto y el huevo con la espinaca, que es lo que rellena los solomillos Y luego después para adornar tenemos unos tomatitos pequeñitos de estos que son casi de aperitivo Patatitas lo más pequeñas posibles para gratinar y brécol Y luego después necesitamos harina, necesitamos también aceite claro, una copa grande, así como veis aquí, de vino de Oporto Y la correspondiente sal Y eso es todo Pues está todo Ahora lo que vamos a hacer primero es... Ah, ya sé Las espinacas, que a mí me gustan más las naturales, pero tú me has pedido congeladas Es que son más baratas, Elena ¿Qué esas son? Y entonces no es que sean más baratas y más rápidas Sí Y entonces ahorras mucho tiempo Yo pongo un poquitín de sal en el agua que está hirviendo en este momento Pero en cambio no pongo nada más porque solo las voy a escaldar para que no se hagan mucho, ¿verdad? No, no, me parece estupendo ¿Y tú qué tienes que hacer mientras tanto? Pues la cebollita, que hay que irla dorando Hay que dorarla Sí Mucho, pero sin que se nos queme Porque si se quema se estropea luego después la salsa Pues tenemos que tener mucho cuidado y estar todo el rato moviéndola Sí, tiene que quedarse color caoba Es un color preciosísimo Sí Y entonces hay que estar muy atentos a que la cebolla dore bien Es muy importante eso Pues esperemos a que dore, María Vamos a ver Es hermosísima, ¿eh? La cebollita María, ¿tú cuándo naces? ¿Dónde y cuándo? Cielo, es que pregunta más Especial Mira, yo nazco después de la guerra Y nazco en San Sebastián Circunstancialmente De donde residían mis abuelos Yo también soy de San Sebastián A medias Porque mi madre es de Tolosa Y he pasado gran parte de mi vida en San Sebastián ¿Tú dónde naciste? Pues mira, nací en la calle Iparraguirre En pleno barrio de Gros ¿En Gros? La conozco perfectamente Yo al principio viví en Gros Pero luego nos trasladamos a Ondarreta Fíjate que casualidad, ¿eh? Oye, vosotros estabais entonces donde el ocino Sí, más bien Oye, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver Ahora tengo yo aquí la grasa Donde hemos frito la cebolla Que ya te la tengo aquí escurridita Yo estoy terminando de aplastar muy bien las espinacas ¿Ves? Para que se quiten todo el agua Ahora vamos a hacer el relleno de los solamillos Sí Y el relleno pues es tan sencillo Como que son cuatro huevos batidos Bien batiditos Con la sal Cada uno lo pone como quiere Y luego, Elena, mezclando las espinacas Que hay que tenerlas muy muy escurridas Porque si no luego después Yo ya no puedo apretar más Yo creo que fíjate Siempre sale una última gota Que barbaridad Lo más es todos los escurridos Si las podéis tener con tiempo Si se pueden tener con mucho tiempo Para que suelten todo el agua Porque si no el relleno El guajado de huevos no se hace tan bien Y el relleno queda más licuado Pero bueno, está bien Está así perfecto Cuéntame mientras tanto O sea, tú vives mucho tiempo en San Sebastián ¿Cuáles son tus recuerdos de pequeña gastronómica? No vivo mucho tiempo, por desgracia Porque nos venimos a vivir inmediatamente a Madrid Pero seguimos yendo todos los años Porque allí vivían mis abuelos Espérate, para que no caiga ni una sola gotita Y mis recuerdos gastronómicos Pues son muy complejos Porque yo tengo recuerdos gastronómicos vascos También gallegos Porque mi padre era gallego También catalanes Porque mis abuelos habían vivido mucho tiempo en Cataluña Pues una mezcla, ¿eh? Y entonces pues somos una familia de lo más heterogénea Como puedes ver Aparte de muchos hermanos Sí, somos nueve, sí ¿Y tu hermano Antonio? Porque hay que decir que eres hermana de Antonio Forges A vosotros os llamáis fraguas Efectivamente, sí Mi hermanito el mayor ¿Es el mayor? Bueno, digamos que sí No me mientas, no me desinformes Es el mayor, es el mayor Ah, bueno, bueno Pues decimos que es el mayor Eso es Ahora vamos a cuajar los huevos, ¿no? Exactamente Venga Entonces lo echamos con mucho cuidado Te había quitado mucha parte de, vamos, del aceite Que incluso ha sobrado En el que habíamos frito la cebolla Sí, porque no conviene que tenga mucho aceite Porque si no se queda muy grasiento el relleno Sí Y ahora le damos así vueltas Para que haya amarillito Porque el sabor del huevo le Y además lo cuaja muy bien Y queda el relleno perfecto Eso es Este es un plato superlucido, Elena Mucho Cuando lo veamos partido nos va a parecer mentira Vamos a dejar que esto trabe bien Sí, que tiene que cuajar un poquito Ahí, con tranquilidad Queda precioso, ¿verdad? Allí, ja, como se me escurre el hilo con los dedos Pringosos Yo ya tengo atados tres ¿Tú cómo vas con el relleno? Pues estamos en ello, mira A ver Que yo te vea Sí, es la cosa más fácil del mundo Nada más que ponerlo así, tranquilamente Luego lo cerramos Como si fuera un librito Como si fuera un librito Sencillito Con la cuerdecita Aquí le hemos puesto ahí un nudo de estos Que dice la gente que son marinero El proceso del atado Es lo más latoso Sí, pues mientras Es lo que más tardas Ejecutas tú ese proceso Eso que se tarda mucho Me vas a contar Que no me lo has dicho antes Los platos predilectos Cuando erais pequeños en San Sebastián Bueno, yo tengo un sonido Digo un olor, perdón Especial Que era el de la machuca ¿Y eso qué? Pues la machuca es una... ¿Quién no ha comido alguna vez? Elena, tú no te acuerdas De la pasta de las croquetas Que a quién la dejaban ansiar Que no la tomábamos a cucharadas Es de las cosas que más me gusta En este mundo Bueno, pues la machuca Es la pasta de las croquetas Sí Que se... En el País Vasco Entonces Se ponía De manera... Espera, espera Que es que hay que sujetarla un poquito Con una pinza Que ayudo Y a mí se me ha olvidado Ponerla de la pinza O sea, que aprovechabais Lo que había sobrado De la pasta de las croquetas No, no Ah, perdón Se aprovechaba Lo que había sobrado De la comida O sea, carne, pescado Lo que fuera Sí Incluso sardinas Fíjate Uy Y se hacía con una bechamel Durita Y se ponía en el primer plato Por la noche Anda, qué bien Un poquito al horno con queso O así O solo, solo Al horno con queso, sí Pero vamos Se podía tomar sola También La tomábamos también sola Era una comida sencilla Pero muy... Muy típica Sí, sí Y que sobre todo A ti te chiflan Sí, a mí me encanta Porque lo de la pasta De las croquetas Eso yo que crío No lo ha hecho Uy, todos, ¿verdad? Lo de... Déjame la sartén Por Dios Que voy a rebañar Dime, ¿ya haces tu colegio En San Sebastián O os venís a Madrid? No, solo hago dos años De colegio en San Sebastián Y luego el resto Lo termino en Madrid En la calle Velázquez ¿En qué colegio de Velázquez? Pues yo también he ido A un colegio en Velázquez Hija de mi corazón Parece que estamos persiguiendo Fuimos todas Al colegio de Jesús María Ah, yo no Yo era la calle Juan Bravo Claro, pues éramos las enemigas Jugábamos contra la Asunción Al baloncesto Lo sé perfectamente Voy a enharinar yo ya Un solomillo Para empezar a ponerlo En el aceite Porque tardan un poquitín En dorarse Sí Yo te paso este aquí Le quito el exceso, ¿eh? ¿Me pasas este? Sí Y cuéntame Pues te cuento que luego después Salí del colegio Y me puse a hacer una carrera Que no terminé porque me casé Eso era muy propio de la época Sí, ay, perdóname Un trapito, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí O sea que terminas Que si no terminas La carrera de derecho No, no la termino Y me caso Y me caso casualmente Pues con un vasco Hombre, a lo mejor No es tal casualidad Bueno, también Es vasco valenciano O sea, es una mezcla ahí también Como yo Y luego pues tengo a mis hijos Trabajo Y finalmente Cuando el pequeño tiene cinco años Entonces es cuando me incorporo A otra carrera O sea, que la primera la terminas o no? No, la primera no la terminé nunca Sí Nunca porque me da una pereza Lo que nos ha pasado a muchas mujeres Al mismo tiempo Trabajas Tienes hijos Y además no dos Sino cuatro, me parece, ¿no? No, no, tengo tres Tres hijos Ay, perdóname María, no sé por qué He pensado que tú tenías cuatro niñas Son dos varones y una hembra Efectivamente Como tú, ¿eh? Sí Eso sí Eso sí Yo termino Empiezo la carrera La segunda carrera La empiezo cuando el pequeño tiene cinco años Y esa sí Esa sí la acabé Ciencias de la información Me gustó muchísimo Me ha encantado Y ahí pues he sido hasta profesora Desde alumna Hija de mi vida Qué carrera llevas más buena Vamos a dejar que esto se dore bien Por todas partes que luego los pasamos a fuente de horno, ¿verdad? Eso es Bien doraditos María, ya están los lomillos perfectamente dorados ¿Qué hacemos ahora? Pues le voy a poner el oporto por encima Así con cuidadito Como me gusta a mí el oporto, por Dios Sí, ¿verdad que es deliciosa? Sí, le da todo un sabor a todos los guisos, ¿verdad? Entonces hay que ponerle que se empapen bien Y añadirle un poquito de sal Porque como la espinaca es tirando a dulce Sí Pues entonces añadirles un poco de sal Dime una cosa antes de llevarlo al horno Tu carrera, que la terminas con premio extraordinario ¿A qué te conduce? ¿Qué haces enseguida al terminarla? Pues bueno, primero de terminar la carrera Nada más terminarla Saco el doctorado por la Complutense Cum laude Muy bien Yo misma estaba asombradísima Y luego paso a ser profesora Sí, era una facultad que estaba recién estrenada Y entonces había demanda de profesores Y pasé a ser profesora Y eso me ha encantado Qué gusto Porque ese encuentro de repente Con la juventud Ay, mejor échale su tiempo Les he echado muchísimo de menos ahora No te puedes hacer idea ¿Pero por qué? Porque has dejado de dar clase, claro Sí, soy incompatible Anda La ley de las incompatibilidades Vamos a ver Pongo en horno por arriba y por abajo ¿Y cuántos grados? Pues entre 20 minutos y media hora Según lo tierno que sea Y de grados como unos 200 200, sí Muy bien Bueno, pero miraremos dentro de un segundo Como 20 minutos has dicho Sí, yo creo que estos sí Porque son tiernísimos O sea que van a quedar buenísimos Tombresos ¡Tombresos! T undoubtedly Trabajo Como 20 minutos Música María, ya que me has dado tú una receta perfecta, yo te voy a dar otra, el babarroa de naranja que nos servirá de postre. ¿Te parece bien? Me parece fantástico el babarroa, pero te la voy a dar exactamente como es. Mira, los ingredientes son yemas separadas de las claras, zumo de limón, zumo de naranja, unas láminas finísimas de cola de pescado, que ya sabes que es lo que da la gelatina, que cuaja. Aceite de almendras dulces, no de oliva para untar el molde, azúcar por supuesto y nada más. Pero me la has dado bien, porque me puedes desinformar, que los cocineros sois muy desinformativos. No pienso desinformarte en absoluto, voy a darte la receta exactamente como es, además yo no entiendo mucho de esto de la desinformación como tú, María. Pásame por favor las colas que vaya yo ya disolviendo. ¿A ti no te importa ir mezclándome el azúcar con las yemas? No, ya sabes que tú lo sabes muy bien, que tiene que quedar como una pomada. Sí, muy mezcladita. Esto lo bueno es que estén la noche anterior en agua, o por lo menos unas horas antes, pero así en un cazo al baño de María uno sobre otro, y con poquísima agua se disuelven en un momento. Dime María, ¿esto de la desinformación viene del señor Remington? ¿Por casualidad? No. Él hizo una de las maniobras desinformativas más importantes de la historia que nos afectan a los españoles totalmente. Porque tú sabes, Elena, que Remington era el corresponsal que tenía el señor Hearst en La Habana para los últimos coletazos de la guerra de los españoles, de la última guerra, de la pérdida de la colonia. De la pérdida de las colonias, sí, sobre todo de Cuba. Y hay una anécdota preciosa que si me permites te la cuento. ¿Cómo que no te voy a permitir? Estoy deseando que me cuentes anécdotas dada tu erudición, por Dios María. Pues le habían mandado a Remington a cubrir la información de un asunto que había con una tal Evangelina, y entonces los españoles actuaron muy bien, fueron muy discretitos, y no pasó nada. Compraron a esta señora, ella se cayó, no hubo publicidad, y entonces Remington escribe a Hearst un telegrama, le pone un telegrama diciendo, aquí no pasa nada, deseo regresar. Y Hearst le contesta en un telegrama que también existe ese telegrama, igual que el otro. Y le dice, usted permanezca, yo pongo la guerra. Y como todos sabemos, pues unos días después, estalla el Main, y casualmente el Main estalla con una carga explosiva que está dentro del barco, hacia afuera. O sea que fue una maniobra que los americanos montaron para dejarnos en las colonias provocar esta guerra. Que cínico el jefe, ¿eh? Sí, es bastante mal, era bastante malo y muy desinformativo, siempre lo ha sido. ¿Qué tal llevas esto? Voy a ver cómo va de pomada. Muy bien, perfecto. Está precioso, ¿verdad? Sí. Voy a ver cómo se disuelve esto, que no tiene que hervir en absoluto, ¿eh? Oye, María, ¿ese Remington era hijo de Filo, el inventor del rifle? Pues debían de ser, sí, debían de ser parientes o algo así. ¿Qué hacías por aquí? No, nada, no, no. Ya. ¿Eran parientes, no? Sí, sí, debían de ser parientes. Yo no sé si era hijo exactamente, pero sí tenían algo que ver. Qué gente más lista, inventaron el rifle, la máquina de escribir y encima era corresponsal. Sí, pero además, pero además de todo eso, ¿sabes? Nos desinformaron, nos pusieron la opinión pública en contra de los españoles una vez más y nos hicieron la paz. Pues esto ya está, María. Ahora vamos a mezclarlo todo, ¿eh? Muy bien. Bueno, estas claras a punto de nieve, son de nieve, ¿eh? Y fíjate cómo está esta cremita. ¡Qué crema más buenísima! Ahora tienes que añadir los jugos. Eso es. ¿Jugo de naranja? Jugo de naranja. Que no se te corte, por Dios. Ah, no, no, no. Ah, sí. Eso sí que ni hablar. Eso es. Y el de limón. Y el de limón. Así. Y ahora tú no te preocupes, prescinde de la cocina, que yo voy a mezclarlo todo. ¿Eh? Como tú quieras. Espera. Que esta es la parte más difícil, porque incluso lo voy a hacer al revés. Quiero decir, yemas sobre clara y poquito a poco. Así, para que traguen. Eso es. Ay, qué bueno va a quedar este bavarroa. Vamos a ver. Espérate un momentito. ¿Ves? Sí, no, no, no puedes ayudarme. Porque estoy ahora incorporando las claras y quiero hacerlo poquito a poco. ¿Sabes cuántas claras he puesto? ¿Cuántas has puesto? He puesto siete. Mentira. He puesto cuatro. Como dice la receta, lo que pasa es que así la desinformo. Has puesto siete. He puesto cuatro, te lo juro. Vamos a ver. Ahora tú unta, si no te importa, esto con un poquitín de aceite de almendras dulces. Ahora mismo. Pero poco, ¿eh? Y con los deditos. ¿Tú crees que esto de la desinformación es algo muy usual? Pues es más usual de lo que nos pensamos. Existe en todo, en la familia, en el trabajo, todo el que tiene poder desinforma. ¿Sí? Sí, claro. ¿Hasta esos extremos? Ya lo creo que sí. Tú a mí me encuentras poderosa, por ejemplo. Perdona que te haga esta pregunta. Pues en este programa eres poderosísima. Pues yo no te desinformaré jamás, María, te lo juro. De verdad, Elena, te lo juro. Me alegro mucho. Soy una persona muy buena y nunca digo mentiras. Ahora vamos a volcar todo esto así. ¡Oh, santo cielo! No es que te estoy desinformando, es que estoy tirando todo el bavarroas. Por aquí. Ahora va perfecto. Ahora va perfecto. Es que antes estaba demasiado lleno. Así. Un poquitín más y ya es la coletilla final. Y ahora con todo esto, querida María, vamos a ir al frigorífico. La pulcritud en la persona muchos bienes proporciona. Y lo vamos a tener como de cinco a seis horas, pero no en el congelador, sino simplemente en el frigorífico. Quedará buenísimo. Buenísimo, te lo juro. 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 ¿Qué tal María? Muy bien, Elena. Pues mira, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber hablado de todos estos temas tan interesantes, de gastronomía, de haber hecho unas recetas, espionaje. Bueno, quiero decir información y desinformación y todo esto. Se ve agradable, Elena. Vamos con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera, nigas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruero, la con congredos, macalabas, frisil, y un poquito perejil. Gracias por ver el video.